¡Suscríbete al canal! Se llama Muerde el Polvo y donde aparece un objeto mucho más grande que bueno ya antes habían puesto lo que era aquí lo que es el disco, también está lo que es el de la bandera que bueno ese todavía no lo tengo, lamentablemente se me pasó la fecha ahí para recargar pero en esta ocasión pues bueno vamos a hacer el evento recarga para poder sacar este emote, ahora si no me lo voy a perder ya que lo estaba esperando y para obtenerlo pues simplemente tenemos que irnos acá lo que es en recarga de Kelly y nos piden lo que son 600 diamantes para sacar este emote. El super emote así es, con 300 nos dan esta especie de perfume que creo que es un skin para granada y con un diamante nos dan lo que son acá 15 cajitas de MP40 creo que es la mecánica, entonces vale amigos pues vamos a pasar a recargar ya que me quedan 14 diamantes y ahorita vamos a obtener nuestro super emote y continuamos. Listo amigos ya procedimos a recargar diamantitos, tenemos 664 así que ahora vamos a reclamar nuestras super recompensas, a ver donde está, aquí está la recarga de Kelly, listo obtenemos nuestras cajitas que bueno ya estas pues ya esta skin ya la tengo, bueno me salió por días, ahora vamos a tener la granadita esta por 300 diamantes, miren ahí está la super granada, vamos a checarla también, ahorita la vamos a revisar y ya tenemos nuestro super emote amigos, muy bien. Vamos a equiparnoslo, vamos a irnos acá a colección emotes, bueno primero vamos a checar la granada, vamos a irnos de este lado, ahí está la granadita, miren, es esta que está acá arriba, ahí está, la de perfume y a ver que cosa hace, ok lanza como pétalos de cerezo o algo así, ajá como de rosas, bueno. Bueno, entonces ahora vamos a irnos al emote, vamos a checar por acá el super emote y cual nos podemos quitar, solamente que me quite, a ver este, el de las pirotas, vamos a ponernos este, perfecto, ya lo tenemos equipados y ahora si amigos, vamos a aventarnos una partidita para ver que tal se ve acá lo que es en el juego. Bien amigos, ya estamos acá en el lobby, a ver si está alentando un poquito, bueno es que todavía carga aquí el jueguito y vamos a presumirle a los demás nuestro super emote, a ver, a ver, vamos a irnos de este lado, aquí enfrente para que nos vean, miren. Eh, miren, aquí tengo mi super emote, el coche, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, eh, ese no es, a ver, ahí está, miren amigos, ahí está el super emote, como ven, ala, miren, se ve muy padre, eh, nada, está muy genial, eh, muy muy genial, vamos a sacarlo otra vez, ahí está, miren, ahí está el super emote, no sé si los demás lo puedan ver, ah, sí, sí lo ven, ok, ok, a ver, vamos a sacarlo otra vez, ahí va otra vez el coche, miren, ahí está, jaja, como ven, eh, nada, se ve muy genial, eh, está muy muy padre esto, eh, ahora nos faltaría nada más, derrotar a un enemigo y celebrar aquí con nuestro nuevo, nuevo emote, bueno, vamos a caer, a ver en dónde, uy, toda la gente se va a ir acá, en hangar, ah, vamos a irnos acá a observatorio, sí, vamos a irnos a observatorio, uy, creo que tardé en lanzarme, a ver, creo que ahí va uno, oh, sí, ahí está, hay otros más atrás de mí, no, solamente uno, ok, ok, a ver, entonces vamos a ir cayendo de una vez para ganar las armas, vale, nos vamos, vamos cayendo, tenemos que ganarle la caída, vamos, tiene que ser, ahí la primera muerte, ok, tenemos dos enemigos, dos enemigos, a ver, esta arma se ve buena, ah, no, es una cajita, rayos, a ver, ok, ok, sí, aquí hay un arma, aquí hay un arma, muy bien, listo, caemos, tenemos armas, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está el otro? ok, ahí va, vamos a dispararle, eh, cayó, creo que hacia afuera, a ver, a ver, voy por él, tenemos que derrotarlo, ah, se fue para atrás, se fue para atrás, vale, vale, ya lo entendí, y también se quedó un enemigo atrás, ¿verdad? Ahorita voy a ir por él, nada más quiero, quiero aquí derrotarlo, uy, la MP, a ver, esta sí me la llevo, eh, no, a ver, mi MP, quiero la MP, bien, ahí está, amigos, aquí hay un casquito, un casquito, y creo que el otro se fue, creo que decidió huir mejor, bueno, entonces vamos a ver de este lado, por aquí debe estar el enemigo, oh, sí, ya lo vi, ya lo vi, ahí está, vale, ya le bajamos un poquito la vida, ahora por acá, ah, se escondió atrás de la pared, a ver, a ver, a ver, a ver, que venga, que venga, tienes que esperar a que salga, vale, vale, voy a bajar, ahí que no nos vea, por dónde vamos, ok, bueno, vamos a tener que ir a enfrentarlo, vamos a derrotar a ese enemigo, tenemos que aquí derrotarlo y sacar a nuestro super emote, ok, ok, dónde andas, dónde andas, está por aquí, ok, aquí escucha, eh, what, está aquí abajo, oh, está por acá abajo, espérense, espérense, está por aquí, lo escucho, lo escucho, se subió, se subió, oh, por aquí anda, por aquí anda, acaba de bajar, acaba de bajar, lo escucho, escucho sus pasos, oh, por aquí está, por aquí está, ah, vale, vale, ya lo vi, buena, a ver, ahorita lo derrotamos, vamos por él, se está yendo hacia atrás, viene por aquí, ahí está, ahí está, lo veo, lo veo, lo veo, está, listo, eh, la primera muerte y sacamos nuestro super emote, ahí está amigos, eh, miren, como ven, no, pues está genial, eh, me gusta, me gusta, y bueno amigos, pues ya, vamos a hacer hasta aquí este nuevo gameplay de Free Fire rapidito, mostrándoles este super evento de recarga, donde podemos bloquear este emote, que sí me gustó mucho, está, la verdad, muy, muy genial, qué bueno que ya Mkarena esté empezando a darle mucha más variedad a los emotes, que no simplemente sean así movimientos másticos, sino que también metan objetos, por ejemplo, este también del DJ, está muy padre, nada más faltó, les digo, el de la bandera, pero bueno, espero que muy pronto lo saquen para comprarlo aparte, porque les digo que se me pasó ahí la promoción, y bueno, espero que este nuevo video les haya gustado, denle manita arriba si les gustó, también que no se al canal, y recuerden activar la campanita de notificaciones, para que les llegue un mensaje, cada vez que suba un nuevo video, yo soy Amigo Research, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!